...de mantener habilitada la ruta lo más que se pueda. Hemos hecho los muros, la verdad que yo solo para un muro tenía esa situación, pero aquel ingeniero nos dijo, mirá, no podemos dejar esa otra parte ahí inconclusa. ¿De qué me sirve arreglar esta parte si vamos al otro lado no puedo entrarle? Y cabal, logramos hacer, en el ministerio nos apoyaron la gestión que hicimos y también consolidado con lo que es que esa planificación la venía realizando. Es lo que el ingeniero desde hace ya varios años. Entonces ya solo le dimos nosotros seguimiento a lo que ellos planificaron y gracias a Dios, pues ahí están. Bueno, disculpas, a veces no atendemos los llamados. Esos los pasos. Pero digamos, ahí estamos. Ahí estamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.